¡Hola amigos! Soy Victoria Bellido Durán. Bienvenida a Tips para ser feliz. Ahí va el trijísimo primer tip. Personalidad. Bueno, hoy vengo a hablarte de que cuides tu personalidad. Todos tenemos nuestra propia personalidad, pero nosotros podemos modificarla. No al 100%, porque como ya verás en los puntos que te voy a anunciar ahora, hay cosas que ya son por esencia, parte de nosotros. O sea, somos así. Pero nosotros podemos canalizar esas cosas que tenemos, esa manera de ser, de la mejor manera. Pero claro, la única cosa es tenerla, tener ciertas cosas, pero esas cosas pueden tener tendencia a ser negativas o a ser positivas. O sea, que todo lo que tengas lo pases a nivel superlativo, a nivel de lo mejor. Que todo sea me ya lo quiero. ¿Vale? Bueno, los tres puntos del tip de hoy es temperamento, costumbres, carácter. Temperamento. El temperamento es con lo que uno nace. Naces y tienes esas características especiales que te caracterizan, ¿no? Por ejemplo, hay personas que de por sí, o sea, no es, podemos decir, es como algo genético. Aunque no tiene por qué ser heredado de los padres, o sea, un poco así para que me entiendes algo que ya te viene. Que eres así. ¿Vale? Has nacido así. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que ya de por sí, pues, no sé, pues hay personas que ya lo ven todo con sentido optimista. Hay personas que ya de por sí nacen optimistas. Podríamos decirlo así. Hay personas que nacen ya en plan trabajadoras. O sea, que ya de por sí les estimula todo eso y pues les va y les da, ¿no? Y dan eso. ¿Vale? También pasa que en el temperamento, pues, tienes cosas que podrían decir son defectos, ¿no? Cosas malas, cosas que hay que pulir, ¿no? Siempre será una lucha porque el temperamento, como ya te he dicho, es algo con lo que naces. Y no es que digas, mira, patada, esto fuera. No. Lo que puede ser es coger eso, rezar mucho, trabajar mucho. O sea, conseguir virtudes que te ayuden a subsanar eso. ¿Vale? Por ejemplo, hay personas que son por tendencia, o sea, por temperamento, tendencia, podemos decirlo así, negativas, ¿sí? Pues, y hay personas que han nacido y han nacido así. No es que se lo hayan hecho ellos. O sea, hay personas que son negativas, por ejemplo. Y, pues, ¿qué hacer? Pues, luchar contra eso, ¿no? O sea, no es plan decir, bueno, pues, no he sido así, es mi temperamento. Pues, yo sigo así, soy así. ¿Qué quieres que haga? Pues, no. Hay que luchar contra eso, ¿vale? O sea, para mejorarlo. Sí o sí, esa lucha no podrás sacarlo nunca del todo, pero será una lucha constante. Por eso es lo del superarse a uno mismo, ¿no? Cada día hay que superarse, ¿no? Es como esa lucha. Por eso lo importante es que te conozcas, ¿sí? Debes conocerte para saber, vale, ¿cuál es mi temperamento? ¿Sí? Y saber, vale, esto es mío del natural. Esto me cuesta mucho esto porque lo tengo así de tendencia natural. Es una cosa que hay en mí, sí o sí. Pero si lo conoces, sabrás cómo afrontarlo, sabrás cómo pelear contra eso, ¿vale? Como decir, vale, pues, y esto, por ejemplo. Imagínate que hay personas que por tendencia tienen mal humor, ¿no? Pues, por ejemplo, hay personas que, sobre todo en las armas, sí no descansan, ¿vale? Pues, sabiendo eso, pues, si uno sabe, vale, mi tendencia, mi temperamento es tener mal humor, ¿no? Pues, si uno es consciente de eso, pues, puede decir, pues, mira, pues, aunque sea 20 minutos al día, hago siesta. Y, aparte, duermo las horas de la noche que me tocan. Pero hago siesta, descanso, ¿no? O sea, para mi bien y para el bien de los demás, ¿no? Porque mi bien propio, primero de todo, porque si no estoy bien conmigo mismo, no voy a estar bien en ninguna parte, ¿no? Y para ser felices los demás. O sea, si tú eres, te intentas ser feliz, es esa lucha. O sea, el estar luchando no es que te hagan feliz, al contrario, te hará feliz porque el vencerte, ¿no? El vencer esas cosas que no están bien, ¿no? Que uno dice, no, eso lo puedo mejorar, eso no lo quiero en mi vida, ¿no? Pues, está muy bien. Pues, que si te conoces, ese por eso, es cuestión de analizarse a uno mismo. Y decir, vale, ¿cómo es mi temperamento? Vale, pues, estas cosas, ¿cómo las puedo esquivar? ¿Cómo puedo hacer que no me salga de esa manera? O hay otras cosas, ¿no? De temperamento que dices, tengo esto de temperamento, por ejemplo. Podemos decir que una persona es muy habladora, podemos decir, ¿no? Por ejemplo. Y puede ser de temperamento porque ha nacido así, súper habladora. Vale, de tan hablador, puedes decir tonterías, por ejemplo, ¿no? Puedes saber que analizar, que lo que digas, pues, que no sean tonterías, cosas vanas, mucho quejaja, pero nada sin sentido, no. O sea, a ver, que está bien los momentos de risa, los momentos de buen humor y así, pero saber que analizarlo, ¿no? O sea, saber hacerlo todo bien. Para que no veas que todo solo es en el sentido de tener mal humor o quejarse. O sea, hay cosas que de por sí, vale, hablar, depende de cómo. Puede ser un cotillo, puede ser tan hablador que te puedes pasar al extremo de no tener ni vida privada, que lo cuentes absolutamente todo, ¿no? De no ser discreto. Y la otra cosa es que puedes hablar y saber, o sea, hablar mucho, hablar bien, pero porque lo canalizas, ¿no? Lo estudias y dices, vale, quiero hacerlo de esta manera. Y no es que digas, tienes que mutilarte en el sentido de decir. Hay cosas que las puedes llevar a cierta manera, ¿no? A cierto punto. Y si puedes, por ejemplo, si soy hablador, puedes canalizar o también puedes ser hablador, pero hablar un poquito menos. No tengo por qué estar hablando por los codos, porque sí, ¿no? Vamos, hay gente que habla hasta con las paredes, ¿no? Prácticamente. Pues ya eso, que te estudies, te análisis y que averigües cómo ser mejor en tu temperamento, cómo mejorar tu temperamento, ¿vale? Porque no vas a poder cambiar tu temperamento. Solo vas a poder cambiar, o sea, si por ejemplo, si eres hablador, solo... Si eres hablador, solo podrás ser o mejorar la manera de hablar o vas a empeorar tu manera de hablar. O sea, una de dos. El hecho es que eres hablador. Bueno, que una persona, por ejemplo, en el sentido de hablar, si fueras a hablar, pues eso. Pues si eres hablador, pues que no seas quejica, que no seas cotilla, que no murmures, que no te pases investigando todo el día la vida de los demás y metiéndote en donde no te llaman. No, o sea, que si eres hablador, que sea para hacer bien, ¿no? Pues el mundo necesita buenos oradores, ¿no? Pues, por ejemplo, y personas que animen y así, ¿no? Pues ya sabes. Y te falla. Vete pa' ya. Pues eso es en todo. Hay cosas que si de por sí dices, por ejemplo, el mal humor son cosas negativas, ¿no? Dices, bueno, pues todo el mal humor, pues no murmurar, no ponerse en plan... En plan así, ¿no? Que te salga ahí las... Las vibraciones, como... No sé cómo le diría. O sea, en dibujos te lo imaginas un poco en plan que todo vibra, ¿no? En plan, tiene mal humor. Pues no, que lo canalices. Que, o sea, que tu humor, pues sea bueno. O sea, que en lugar de ser mal humor, pues que sea buen humor. O sea, el caso... Esto sí que... O sea, todo lo posible lo intentes cambiar, ¿vale? Y eso es una lucha constante. Vale, el punto dos. Costumbres. Eso también afecta en nuestra personalidad, porque depende del entorno donde has vivido todo. O sea, el tema cultura, el tema familiar, el tema amistad. O sea, todo lo que te rodea, todas las personas que afectan en tu vida, toda la información que recibes. Pero claro, no es lo mismo. Puedes tener hermanos, por ejemplo, que hayan nacido los mismos padres. O sea, vamos... Habéis nacido los mismos padres, ¿no? Imagínate. ¿Qué tienes? Yo qué sé. Imagínate, porque no sé si es tu caso. Imagínate que sois cinco hermanos. Y que os han educado... Habéis habido en esos mismos padres. Habéis vivido en la misma casa. Habéis sido educado exactamente de la misma manera. O sea, por los mismos padres, ¿sí? Habéis vivido en el mismo ambiente familiar. ¿Sí? O sea, tenéis los mismos abuelos, tenéis los mismos primos. Vale, todo esto. Y... Bueno, hasta imagínate que hasta podéis decir que los cinco tenéis los mismos amigas. Bueno. Bueno, a veces coinciden con amistades. Pero a ver. A veces, por tema carácter y sí, pues te vienes más con unos y con otros. ¿Sabes? Son amigos más afines. Podríamos ser. Pero bueno, imagínate así. Todo y así, como todo el mundo tiene su carácter, su temperamento, su... De esto. Pues, aunque hayas vivido en la misma casa, ¿sí? Por tu temperamento y sí, la información que recibes, ¿no? La pones de una manera o de otra. O sea, los cinco hermanos... He dicho que teníais cinco hermanos o que erais cinco hermanos. Bueno, yo no recuerdo. Pero bueno, pues todos los hermanos... Puedes haber vivido las mismas circunstancias, ¿sí? Y asimilarlo de maneras distintas. Procesarlo de maneras distintas. Y es eso cuando dices, ¿es brutal el ser humano? O sea, puedes haber vivido lo mismo. O sea, que directamente ves, es que todos son distintos. Todos son distintos, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que tienen mucha fortaleza y pues... Pues lo desprenden, ¿no? Y tú dices, wow, esa persona es que lo ves y es que me transmite fuerza, ¿no? Y dices, el otro hermano, pues te transmite una paz, ¿no? Fuerza, ¿no? En el sentido de que va a pegar, o sea, fuerza interior, fortaleza de espíritu y de, bueno, también de energía, ¿no? En el sentido de que ves que es una persona que empuja, ¿no? Así también. Que dices, wow, esta persona se nota que es fuerte, ¿no? Que tiene fortaleza. Bueno, a esto, en el reto de esto podremos ir un poco. O sea, quiere decir que las costumbres, quizás has vivido muchas cosas, ¿sí? Pero te has acostumbrado a cosas. Y te has acostumbrado, depende de qué, si has cedido a ciertas cosas, por lo que te han enseñado, por lo que has vivido, por lo que has visto, por lo que has oído, por lo que has permitido, ¿sí? Y bueno, pues eso, que las costumbres forman parte de ti, ¿no? O sea, tú vas cogiendo cosas, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y las haces costumbres, ¿no? Vale. Revisa tus costumbres, ¿sí? O sea, ¿cuáles son tus costumbres? Por ejemplo, no sé. ¿Tienes de costumbre, yo qué sé, no sé, es que ahora, no sé, por ejemplo, ¿tienes de costumbre que te levantas, lo primero que te tomas un zumo de naranja natural? Por ejemplo. O sea, no es que decir, o sea, que seas consciente de las cosas que haces, ¿no? Que te estudies y esta vez las costumbres, porque esto, por ejemplo, esto de levantarte y tomarte un zumo de naranja, lo primero que hagas de actividad, podríamos decirlo, esto no es una cosa de temperamento, esto es una cosa de acción, ¿no? O sea, son costumbres, ¿sí? ¿Entiendes la diferencia, no? Pero las cosas que haces te afectan en cómo eres, ¿no? Porque uno hace lo que es, ¿no? Podríamos decir un poco así. Pues uno que es bueno, hace cosas buenas. Uno que es malo, hace cosas malas, ¿no? Uno que es trabajador, pues ¿cómo sabes que no es trabajador? Pues porque trabaja, porque lo demuestra, porque lo hace, ¿no? Uno que es un vago, pues ¿cómo sabes que es un vago? Pues porque no hace nada, o sea, lo ves, ¿no? Vale, pues revisa tus costumbres, revisa, o sea, analiza. Vale, ¿cuáles son mis costumbres? O sea, cuando vaya haciendo cosas, dices, vaya, pues hago esto. Y a mí me gusta hacer esto, o sea, pero claro, a veces hay cosas que las haces porque, como son, bueno, los seres humanos, ¿no? Lo que seamos, vamos creciendo y vamos imitando, igual que te enseñan a caminar de pequeño, pues aprendes a caminar, igual que te enseñan a hablar, pues aprendes a hablar, igual que te enseñan a hablar y tal. Pues tú tienes el poder de decir, ¿sabes qué? Esto quiero cambiarlo, ¿sabes? Entonces, puede que tengas mucha guerra, puede que tengas que ponerte un poco violento en ciertas cosas, pero tú tienes el poder de cambiarlo y con la gracia de Dios, la oración y los sacramentos, ¡buah! Vas a volar, vas a volar, vas a poder hacerlo, claro que sí. O sea, ¿qué revises, no? Por ejemplo, imagínate que te has acostumbrado, porque sí, por, yo que sé, imagínate que por la universidad, por el trabajo, lo que sé, imagínate que esto abunda mucho, que la gente dice palabrotas, ¿no? Dicen tacos, dicen palabrotas, hasta blasfemen, ¿vale? Imagínate, estas cosas se te pueden pegar. Pues, o sea, deja las cosas que dices, es que esto no me aporta deuda, o sea, hay gente que parece como que decir palabrotas te hace guay. Pues no, la verdad que no. No hay nada como hablar bien. O sea, si tú me dices realmente, o sea, ¿qué tiene de admirar? Si tú pones a una persona que habla bien, que es respetuosa, que sabe hablar, que debe expresarse, usar bien el vocabulario, así, con lo rico que es el vocabulario, la lengua española, así, bueno, no sé, supongo que eres español, bueno, no sé, quizás eres de, bueno, no sé, de alguna otra parte del mundo, pero sabes español porque estás viendo este vídeo. O bueno, no sé si estás poniendo traducir automáticamente o sí, pero no. El caso es que la riqueza del lenguaje, ¿no? O sea, porque hay, o sea, ¿te das cuenta que la gente se está encerrando mucho? Aparte, estoy haciendo un inciso, no pinta mucho, pero bueno, tiene algo que ver. O sea, la gente se está encerrando mucho en sí misma. Si te fijas, gente, que están todo el día con el móvil en las redes sociales que no, o sea, se encierran, ¿no? Que ya no comunican con los de alrededor, ni con la familia, ni con los amigos, se comunican por el móvil, ¿no? Todo el rato. O sea, que el móvil es una ayuda para comunicarse, pero no para matarlo a otro, ¿vale? O sea, es bueno cuando te ayuda a más, no cuando te retira todo lo demás, ¿sabes? No. Pues lo mismo, la gente se está encerrando, cogen como cuatro palabrotas, vamos, sinceramente, hacen eso, con cuatro palabrotas y se pasan. Hay personas que te digo en serio que cada frase dicen mínimo una palabrota, ¿vale? ¿Ves que no tiene nada que ver? O sea, no tiene nada que ver con el tema. O sea, si tú analizas lo que está diciendo, lo que significa esa palabra, esa palabrota, no pinta nada que, o sea, que esté hablándote de trabajo como una persona y dice, o sea, y va y te suelta una palabrota y tú. O sea, primero, todo, que no queda bien. Segundo, que no das gloria a Dios, ¿vale? O sea, por muy guay, muy moderno que pueda parecer, porque, bueno, la sociedad es como es, y te lo que quieras, que hagas, pero vamos, viendo cómo está la sociedad, pues, que quiera que te diga, hay mucho que, deja mucho que desear la sociedad, ¿vale? O sea, tú tienes que saber qué es lo que quieres, ¿vale? ¿Cómo quieres tú que sea la sociedad? Pues tú empiezas a hacer así, ¿no? De ejemplo, ¿no? O sea, revisa tus costumbres y, por ejemplo, pues eso, si hay costumbres que tienes y que se te han pegado a decir palabrotas o tacos o... Sí, pues eso, pues tú tienes que poder decir, bueno, pues es que voy a cambiarlo. Voy a dejar de decir palabrotas. Pues claro que sí. ¡Ole tú! Te va a costar al principio, porque si estás acostumbrado, como hacen muchísima gente, que cada frase dice mínimo una palabrota, hay personas que hasta dicen más, o sea, vamos, que todas las frases son palabrotas, al final que dices, no se entiende nada del contexto, porque todos son palabrotas. O sea, más que nada entiendes por el tono de voz, por la expresión facial, con el estado de enemigo de la persona, porque no sabes mucho de qué te están hablando al final, ¿no? ¿Vale? Pues eso, que revises tus costumbres y que te decidas a mejorar, ¿vale? Las cosas que no aportan nada bueno, no dan gloria a Dios. Y las cosas que pueden ser mejor, claro que sí, ¿no? Porque hay cosas que quizás dan... Podrías decir, bueno, esto en sí no es nada malo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora mismo, no sé. Imagínate. Imagínate que te sientas mal en la silla. Que es una persona que te... ¡Oh! Te sientes en plan así dejado. Vale. Si puedes sentarte bien, ¿por qué no sentarte bien, no? O sea, te das como una dignidad, ¿no? Vamos, seamos sinceros. Igual que, por ejemplo, que vestir bien. No es lo mismo vestir bien que vestir de cualquier manera. Uno se siente distinto, ¿no? Tú te sientes distinto. Una persona... No, una persona se siente distinto de la manera de vestir, ¿vale? Es que esto afecta. No es lo mismo, por ejemplo, tú sí vas y necesitas de un abogado. A ver, si necesitas un abogado, de entrada, te llama más un abogado. O sea, no significa que sea el gran abogado. Pero de entrada, visualmente, te llama más la atención ir con un abogado que va con traje y que se le ve serio, que te pienses, vale, me va a traer bien el caso. O con uno que vaya, en perdón, pues con chándal, las chancletas... Bueno, chancletas, las sandalias, ¿no? Seguimos en plan así... A ver, ¿qué te transmite más seguridad? O sea, tú vas para una cosa seria, pues te transmite más seguridad una persona que exterioriza, ¿no? Seriedad, ¿no? Vale, pues eso, por ejemplo. Bueno, está claro que el chándal, por ejemplo, si eres deportista, pues tienes que ir de deporte. No vas a ir de smoking para jugar a baloncesto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero por eso te he puesto el ejemplo directamente de si necesitas un abogado, para que veas, ¿no? No te he dicho, en general, dependeré de para cualquier cosa. No te vas a, por ejemplo, a cortar el césped del jardín con smoking, ¿no? Para echarlo todo a perder. Te vas a vestir más informal, ¿no? Pero adecuadamente para las cosas. Pues eso, pues que sepas cómo adecuarte. Cuál es la manera adecuada y así ir adecuándote, ¿vale? O sea, todo eso. Como ya te he dicho varias veces, revisa tus costumbres y mejora, ¿vale? Esto lo quiero, lo borro. Ay, esto lo quiero, pues lo sigo y lo mejoro. Esto, pues mira, ¿sabes qué? Esto lo elimino, ¿sí? Vale, y el tercer punto, el carácter. El carácter es la suma de las circunstancias, podríamos decir también lo que te afecta del temperamento, ¿vale? Pero el carácter lo puedes moldear, ¿sí? O sea, no es como... O sea, moldear, lo puedes cambiar, no sé si sería esa la palabra. Bueno, hay cosas de carácter que como son cosas que has ido adquiriendo, ¿sí? Por ejemplo, las costumbres son cosas que te afectan el carácter, ¿sí? Pues, si eres una persona que, como te he dicho, por ejemplo, que dices palabrotas, ¿no? Pues eso te afecta. ¿Cómo serás de carácter? Pues una persona que dice palabrotas y además, por ejemplo, emigrate que es una persona que dice palabrotas, que aparte que es un metiche, que mete las narices donde no le llame y que está, que pierde el tiempo, vale, pues eso dice mucho ser una persona. ¿Cómo describías tú a esta persona? ¿Sabes? Bueno, pues eso, que tú también analices tu carácter, o sea, digas, vale, esto es lo que sepas. Es decir, esto es temperamento, esto es un costumbre, esto es carácter. ¿Y qué quiero cambiar, qué quiero quedarme y cómo mejorarlo? ¿No? Pero claro, no es cuestión. O sea, si tú te lo puedes mejorar, por ejemplo, es como decir, no sé, o sea, siempre es cuestión, o sea, tenemos vena de conquistadores, los humanos, ¿no? Tenemos vena de luchadores y pues si te quedas aparcado, te quedas aparcado y cuando te quedas aparcado no es como el coche que se queda quieto, te quedas aparcado y es que bajas, más bien es que te quedes ahí, ¿sí? Bueno, amigo, pues eso, que analices, me enrollo muchísimo, ya tengo que... Bueno, pues eso, que mucho ánimo, que te quiero mucho. Ah, la frase de mi padre, sí, que ya se me olvidaba. Es como que me he pensado que me tengo que ir. Vale, pues eso. Un momento, me está veniendo un lapsus. Vale, te estaba diciendo, que analices tu personalidad y que mejores, o sea, que te animes a ser una gran persona, a ser tu mejor versión de ti mismo, ¿sí? Porque hay cosas, como te he dicho, del temperamento que no vas a poder eliminar, pero las puedes transformar elevándolas a otro nivel superior. O sea, en ese sentido positivo, no superior de negativo. ¿Vale? Y hay cosas que, por ejemplo, costumbres, por ejemplo, las dos palabrotas, pues fuera. Hay otras cosas que, de hecho, te dices, esto es una costumbre que tengo, pero la puedo adecuar, a mejorar, o pues y tal, ¿no? Y pues de carácter igual, pues lo puedes modificar, ¿sí? Lo puedes cambiar. ¿Vale? Y eso, pues que no, no, que no te abrume, no te asuste, en el sentido de que tengas un temperamento y que siempre lo tendrás. O sea, será una lucha, pero es una lucha. ¿Y qué quieres hacer? Pues bueno, algo tenemos que pasar los humanos, ¿no? Mejor sufrir de eso que otras cosas, ¿no? Y además, es que siempre estarás contigo, o sea, mejor, ya que tienes que convivir contigo mismo, porque, vamos, tú no puedes salir de ti mismo, pues mejor saber cómo eres, y ya que tienes que soportarte a ti mismo, ¿sí? Digámoslo de esta manera, porque tú no te, como te he dicho, no puedes separarte de ti, y diciéndole, mira, ¿sabes qué? Ahora estás, estoy de mal humor, pues cógeme, bueno, o sea, soluciona eso. Coge y dices, vale, pues no quiero tener mal humor, pues ¿cómo lo hago? ¿no? Pues eso, que lo vayas trabajando, ¿sí? Y sobre todo, lo trabajes, y también lo trabajes junto con la oración si confías a ese como hagas, eso te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Y no solo ayudar, es que es la fuerza, la gracia que necesitas, la gracia de Dios misma, ¿vale? Bueno, pues amigo, ya sabes, si quieres ser feliz, procura hacer felices a los demás. Te quiero mucho, gracias, y siempre adelante con la fe. Adiós.